¿Qué es el Centro de Desarrollo y Negocios? Sí, efectivamente, nosotros trabajamos en forma vinculada con el Centro de Desarrollo y Negocios hace más de tres años y esta institución hacemos un trabajo colaborativo al respecto para ayudar y potenciar a nuestros emprendedores comunales. En ese sentido, la actividad de hoy día correspondió a un taller de capacitación en el área de contabilidad, flujo de caja y presupuestos, que es muy esencial para llevar un negocio de buena forma. Aparte de esto, el Centro de Desarrollo también trabaja con nosotros en la parte de formalización. Cuando las personas quieren ir a ver la situación de cómo pueden formalizarse, una de las opciones es la oficina de fomento productivo y también la oficina que tiene acá el Centro de Desarrollo de Negocios en la calle Piloto Moraga 2030, donde también pueden orientarse al respecto y también asesorarse con respecto a los programas de financiamiento que ofrece Cercotec y Corfo. Bueno, normalmente a través de la página de fomento productivo, el FACE, Fomento Productivo Muni Quintero, nosotros todas las semanas levantamos una parrilla de capacitaciones gratuitas que son de fácil acceso para los emprendedores quinteranos. Algunas son en modo presencial, como la que ejecutamos hoy día, y otras son de manera Zoom, virtual, para que puedan desarrollarlas sin ningún inconveniente. Todas las capacitaciones tienen que ver con gestión del desarrollo del emprendimiento. Hay capacitaciones como, por ejemplo, la hoy día contabilidad, hay de formalización, hay de canvas, hay de speech de venta, hay capacitaciones de cómo utilizar el Instagram de manera comercial, hay de cómo confeccionar catálogos comerciales. En definitiva, todas las herramientas que nosotros encomendamos al centro de negocios que ponga en Quintero se hacen y están abiertas al público de forma gratuita.